Pues mira, me llamo Andrés Olea, nací en Granada en el año 52. En el año 80 había terminado la carrera en el año 75 en Granada, la carrera de historias, y entonces no había trabajo. Y un amigo mío me habló de que aquí en Kenia había trabajo, me vine a trabajar a Strasmo College. Y en el año 90, como estaba muy contento en Kenia, me hice keniano. Llevo aquí 29 años. Otra cosa que hemos empezado es la labor con un colegio, un colegio de formación profesional, en unos barrios extremos de Nairobi. Y allí tenemos unos 2.000 alumnos que han pasado por el colegio, porque ahora mismo se ha empezado. Y empezamos a construir un centro de formación profesional, con unos 300 alumnos. Pero fundamentalmente lo que estamos haciendo es formar los emprendedores. Tenemos la gente de la calle que vende lechugas, y la gente que no tiene un ingreso de unos 50 euros al mes, son 5.000 familias numerosas, y a esto les damos la posibilidad de estudiar. Y a los chavales les ponemos la posibilidad de estudiar, y además de evitar los peligros de la droga, de la sida, porque se les da trabajo y esperanza.